Los restos de los hermanos Guerrero Toledo por fin pudieron recibir una cristiana sepultura este domingo 26 de diciembre, después de estar desaparecidos por casi 100 días. Pronto, porque ya no podía amar con ese dolor de no encontrarlos, que yo aceptaba lo que él me devolvía como hijos, él me dio unos hijos maravillosos, todos los que los conocieron a ellos saben qué clase de personas eran y sé que sembré en ellos una semilla especial que Dios me dio y el Señor sabe por qué se los llevó así. Agradecerles a todos, a la prensa, a todo el mundo que estuvo involucrado en la búsqueda de mis hijos, son muchas personas, son miles de personas que me ayudaron a buscarlos. Jamás voy a tener la palabra más correcta para expresar mi agradecimiento. Karen tenía 18 años de edad y su hermano Eduardo 20 años. Los jóvenes desaparecieron en Santa Tecla el 18 de septiembre pasado cuando se conducían a bordo de un taxi y sus restos fueron encontrados en un cementerio clandestino ubicado en la finca suiza de Nuevo Cuscatlán. Marcaron vidas, yo como profesor, yo puedo decir muy claro, a mí me marcaron la vida ambos, ambos se quedaban esta noche con nosotros decorando la iglesia, trabajando, andaban para arriba y para abajo, eran personas alegres, pero yo estoy seguro de que nos vamos a volver a encontrar en el cielo. Sobre el crimen, las autoridades solo han informado la captura de ocho personas presuntamente relacionadas al hecho. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez. 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 La prensagrafica.com, Faustino Sánchez.